... Buenas noches a todas, a todos, salud... ...muchas gracias por estar ahí escuchándonos una noche más... ...eh, hoy vamos a presentar este último número de la revista Libre Pensamiento... ...el número 97, que está dedicado a la represión... ...bueno, la represión sin duda es una de las herramientas que utiliza el poder... ...el sistema para perpetuarse, para conseguir que la sociedad sea inmóvil... ...inactiva, para domesticar a las personas y que renuncien directamente... ...de sus derechos, hombres y mujeres... ...y en definitiva, bueno, pues provocar la parálisis social que precisan... ...todas las sociedades autoritarias, supremacistas, totalitarias, etcétera... ...sin duda la represión se ejerce sobre las personas como la sociedad en su conjunto... ...y abarca por todos los planos de la vida y para eso el Estado y el poder... ...precisa de una serie de instituciones que van desde la propia familia, la escuela... ...las cárceles, el propio trabajo, los manicomios... ...la patronal, etcétera, etcétera... ...es decir que en todos los planos de la vida sin duda se van ejerciendo... ...ese control social, esa implementación de esos valores del sistema que precisa... ...que estén implantados en toda su ciudadanía. Bueno, pues para hablar de ello y ver de qué manera nos podemos rebelar contra esto... ...de qué manera podemos construir sociedades mucho más libres... ...en las que realmente merezca la pena vivir y nos sintamos dignos como personas... ...vamos a abordar este dosier y vamos a abordar un debate sobre el mismo. Como siempre contamos con la presencia de personas expertas en la materia... ...que con todo entusiasmo se han prestado a venir a presentar el dosier... ...y que han sido personas que han escrito artículos en el mismo. Pues bueno, paso a presentaros. En primer lugar tenemos a Miguel Ángel Garrido Palacios, licenciado en Derecho... ...por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en... ...un curso experto en Derecho de Extranjería, también por la Universidad Complutense de Madrid... ...máster en Derecho de Trabajo, doctorando en Derecho de Trabajo por la Universidad de Valencia... ...miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados Laboralistas... ...y Trabajadores de Madrid, del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda... ...y actualmente letrado del Gabinete Jurídico Confederal de la CGT. Pues muy bien, muchas gracias, bienvenido Miguel Ángel... ...y esperamos que te encuentres a gusto. También contamos con la presencia de Nino Trillo Figueroa, aquí a mi izquierda... ...también licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla... ...abogado del Gabinete Jurídico Confederal... ...profesor universitario y es un activista desde hace mucho tiempo en defensa de los derechos humanos... ...colaborando con diversas redes sociales y colectivos, como por ejemplo Caravana Abriendo Fronteras... ...de manera que defiende el derecho a la movilidad humana y el respeto a los derechos humanos... ...en el ámbito de las migraciones. También ha sido miembro del Servicio de Orientación Jurídica Penitencial del Colegio de Abogados de Madrid. Pues igualmente, bienvenido Nino y gracias por tu presencia. Gracias a vosotros. A mi derecha contamos con la compañera Macarena Amores, sevillana, licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla... ...actualmente responsable del Gabinete de Prensa Confederal de la CGT... ...una activista y militante arcosindicalista que defiende abiertamente la libertad de expresión e información. Por ejemplo, precursora de la plataforma Grava tu Pleno en su localidad natal, Espartina... ...y protagonista de la oposición que existe en ese municipio, por ejemplo, con lo que le había llamado la normativa tripo... ...es decir, una ley contra la libertad de los vecinos y vecinas para conocer lo que ocurre en sus sesiones plenarias de los consistorios. Así como en derechos relacionados con la transparencia institucional. Pues igualmente, bienvenida Macarena y gracias por tu presencia. Y finalmente, contamos con Carlos Susón Villalba, profesor de matemática durante más de 30 años... ...en la actualidad profesor de matemática en el Instituto Sagasta de Logroño... ...y nos cuentas que esa es tu verdadera vocación y de lo que te sientes más orgulloso. Ese es tu verdadero currículum. Asesor del Centro Provisorio de Curso de Calahorra... ...y la vida profesional se la ha dedicado, luego nos lo explica, a que las clases de matemática se conviertan en un foco de libres pensadores. Bueno, ponente, conferenciante y articulista, básicamente, en el tema de la didáctica de las matemáticas... ...si, por ejemplo, te concedieron el Premio General de los Ríos por un tema como las variaciones sobre un mismo tema... ...una cita con la creatividad en la clase de matemáticas. Pues igualmente, bienvenido y gracias por aquí, por tu presencia. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, todos vosotros habéis participado en el dosier, como ahora veremos. Si os parece, nos introduce los compañeros del equipo técnico que han preparado un vídeo... ...en el que vemos las claves de lo que sería nuestro debate. La represión es una herramienta que utiliza el poder para imponer por la fuerza sus valores, ideología, comportamientos o hábitos... ...hasta conseguir una sociedad homogénea, formada por personas domesticadas, apáticas, sumisas, poco participativas y de pensamiento único. Una sociedad formada por hombres y mujeres que, por miedo, han renunciado a la libertad y al ejercicio de sus derechos fundamentales. La represión se ejerde desde muchos ámbitos e instituciones y afecta a totalidad de la vida individual y en sociedad. Así, la denominada Ley Mordaza, instaurada en los últimos años como consecuencia de las movilizaciones acaecidas en nuestro país como respuesta a la crisis... ...las movilizaciones del 15M, movilizaciones de las Buelas Generales, para conseguir criminalizar dicha protesta y con ello provocar la parálisis de la población. La criminalización de las personas migrantes y quienes le ayudan, alejando cualquier comportamiento de solidaridad o apoyo mutuo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como su nombre indica, a pesar de estar siendo sometidas al actual lavado de imagen, siguen desempeñando un papel de control y sumisión de la población... ...configurando en muchas ocasiones grandes montajes policiales y deteniendo miles de personas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, libertad de comunicación, manifestación o huelga. También la represión de la memoria, especialmente cruel, ya que sin memoria no tenemos raíces. Estamos al albur del mejor postor, de los relatos históricos evidentemente manipulados. La escuela como un elemento determinante para domesticar al alumnado, haciendo converger su creatividad, reeducándolo hacia los valores del sistema neoliberal competitivo que padecemos. Bueno, pues muchas gracias al equipo técnico por ese vídeo que nos ha preparado y si os parece empezamos con nuestro debate. Nuevamente, lo que solemos hacer es presentar, en primer lugar, brevemente, lo que serían los diferentes artículos que os vais a encontrar, que se van a encontrar los lectores y lectoras en el dossier. Entonces, por ejemplo, empezamos por ti, Miguel Ángel. Has escrito un artículo que se llama La ley Mordace y la reforma del Código Penal ponen entre dicho el ejercicio de los derechos fundamentales en España. Bueno, y hace una afirmación contundente y parece que fuera un paquete único lo de la ley Mordace que se complementa con esa reforma del Código Penal. Pues cuéntanos en qué sentido consideras que estos retrocesos suponen una pérdida de derechos fundamentales. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación porque yo creo que es fundamental que tengamos este tipo de debates de cara precisamente a movilizar y generar conciencia en el pueblo trabajador. Bueno, dicho esto, yo en primer lugar, el artículo parte de la siguiente estructura y una hipótesis, la cual partimos, que es la no conformidad de los recortes de derechos que se implementaron vía la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Y su no conformidad, no solo con, lo ya he dicho, por el Tribunal Constitucional, en muchos de los aspectos que reseñamos en el artículo, sino por la normativa internacional de la cual España es firmante y, por lo tanto, se ve obligada a cumplir. La metodología que utilizamos de cara a verificar si esto es así o no es, en primer lugar, situar un contexto, un contexto de movilización y de cierta crisis de legitimidad del sistema. Estamos hablando del año 2014-2015, que ya se han producido las medidas de ajuste del Partido Popular más duras. Además, se está produciendo una dinámica en la calle de constantes desahucios, de pobreza energética, de los seres, en fin, una serie de dinámicas sociales complicadas. Y, hablando un poco del cierre del régimen, pues la propia abdicación de la corona, que se produce en esos años 2014. Entonces, estas reformas, tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como la reforma del Código Penal, se producen en el año 2015. Con este análisis que hacemos y que vamos viendo lo que dice cada norma y viendo lo que dice la respectiva norma internacional, que puede tener reflejo o eco en lo que se ha aprobado, pues entendemos que claramente se incumple la norma internacional. Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vela por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el caso Jim MacGydif, vino a decir que las multas masivas, con importes exorbitantes para los ciudadanos y ciudadanas, pues vulnera derechos fundamentales. Nadie se nos escapa que con todo lo que estamos hablando. Y en aquellos años de movilización social con el 15M, hubo una serie de multas masivas y totalmente a veces indiscriminadas, porque se multaba prácticamente, o en muchos casos, al que pasaba por allí sin ser organizador ni tener una responsabilidad concreta en la organización de la movilización. ¿Qué extraemos de todo esto? Planteando que España se ha situado en una dinámica de bajar los niveles democráticos y de respeto a los derechos de los ciudadanos. Bueno, por lo que tenemos en primer lugar es una serie de reformas en interés de la clase dominante. Esto lo decimos en el artículo, no solo analizando el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, es que lo hemos visto con el tema de las cláusulas suelo y del papel que ha jugado en ese momento concreto, en esa cuestión concreta, el Tribunal Supremo. Con lo cual tenemos una ley orgánica de seguridad ciudadana, yendo más al fondo del artículo, que utiliza términos indeterminados, la seguridad ciudadana, la tranquilidad, términos que además en primera instancia son interpretados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o por la propia administración, con lo que eso conlleva para los ciudadanos, pues vamos a decir, de peor situación o de peor garantía, y la propia reforma del Código Penal. Es una reforma donde claramente se criminaliza la pobreza y se ataca mucho lo que viene a ser el derecho de huelga o aquellos movimientos que pueden ser de ocupación, simplemente con todo lo que estamos hablando, el contexto de la PA, el contexto de todas las reivindicaciones que hubo. También, y no es ninguna casualidad, el tema de un artículo que se viene a modificar, el 559 del Código Penal, que ha servido para toda esta dinámica que ha habido en Twitter de persecución de activistas, que parece que siempre es del mismo lado. Bueno, con todo esto, que tampoco me quiero yo extender demasiado, todos los organismos internacionales que decimos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que interpreta el Pacto Internacional, que lleva el mismo nombre, y que es de Naciones Unidas, y firmado por España, pues ya manifestó su preocupación de que no se respetaba el derecho a huelga y que se venía a criminalizar, en cierta forma, a los trabajadores y a los sindicalistas, así como el propio Comité de Expertos de la OIT, que vela por la normativa de la OIT, vino en la misma línea a plantear que se estaba dando una dinámica ciertamente abusiva con el ejercicio del derecho a huelga, penalizado por la reforma del artículo 315 del Código Penal, o el propio Comité de Libertad Sindical, que vino a señalar un poco en el mismo extremo. En definitiva, ya digo, son organismos internacionales que han venido un poco a poner a España, yo creo que eso forma parte del debate, pues en el ojo del huracán, a la hora de si se respetan o no los derechos. Muy bien, pues muchas gracias. Si queréis, y alguien tiene algo urgente que comentarle y tal, pues si no, lo pasamos al siguiente punto. Una cosita, entonces, ¿la ley Corcuera es un antecedente cualificado de esta reforma actual? Bueno, de hecho es la reforma de la propia ley, sigue siendo la ley de seguridad ciudadana, tiene ese origen que está en la memoria colectiva, de la patada en la puerta y del abuso y la arbitrariedad a veces vía la administración, y bueno, pues tiene ese recorrido, pero yo creo que si cabe, tiene un sesgo mucho más a veces criminalizado respecto de la mayoría social y de los trabajadores, porque además esto, lo que un poco vinimos a comentar en el artículo, a explicar, es que funciona perfectamente el enganaje del sistema. Lo que no cae por la ley de seguridad ciudadana, con lo complicado que es a veces plantearte un procedimiento por la vía administrativa y del posterior recurso contencioso administrativo, pues se puede ver abocado por un procedimiento penal, que ya solo por la pena de banquillo, pues evidentemente, aunque sea una jurisdicción que pueda ser más garantista, pero evidentemente ahí hay un menoscabo para los ciudadanos ciudadanos, que no olvidemos que están ejerciendo un derecho fundamental y por lo tanto tiene que haber una mayor protección. Perfecto, pues seguimos entonces, si te parece contigo, Nino, ya hemos visto que la ley se pone al servicio del poder para criminalizar y controlar y reprimir, y tu intervención con el artículo es, lo titula, la deriva criminalizadora en la crisis migratoria del Mediterráneo, ¿no? Es decir, aquellas personas incluso que solidariamente intentan apoyar y ayudar a las personas que huyen de la guerra y que huyen de la miseria, pues la represión no hace sino ejercerse y además dan una cifra espeluznante, ¿no? O sea, monstruosa, ¿no? Más de 10.500 personas muertas en los últimos tres años, ¿no? Así es. Bueno, un poco el artículo lo que trata de plantear un poco es, en primer lugar, un poco exponer la criminalización a la que en los últimos años o el entramado criminalizador que se ha ido construyendo en el seno de la Unión Europea, en primer lugar, y sin un género de duda, frente a las personas migrantes y racializadas, tanto que tratan en tránsito hacia nuestro país como ya residiendo en nuestro país o en cualquier otro país de la Unión Europea. O sea, se ha ido construyendo, por un lado, un imaginario social, colectivo, del diferente, del invasor, o sea, estigmatizando a una gente que vienen de unas realidades de extrema crudeza, de conflictos bélicos, de unas situaciones, ¿no? Pues de efectos dramáticos, de sequías generadas por el cambio climático, de situaciones humanas desesperadas, bueno, pues por la propia esquilmación a la que estamos sometiendo a la zona, al sur del planeta. Y esas son las primeras personas, igual que la que tuvimos el enemigo exterior en la Unión Soviética, pues hasta los años finales de los 80, o luego se construyó, ¿no? Cuando ya se cayó el muro, se construyó ese imaginario del mundo islámico y vimos, ¿no? Cómo el poder construía ese enemigo enfrente. Hoy día, podemos decir con toda rotundidad que las migraciones y las personas migrantes y racializadas que viven entre nosotros son ese enemigo exterior, ¿no? Que necesita el régimen o el régimen construido en torno a la Unión Europea, liberalizado en torno a la Unión Europea, para sostener su propia gobernanza, o sea, para justificar determinadas medidas. Entonces, un poco lo que tratamos de describir es un escenario que hoy día, desgraciadamente, se parece mucho al escenario que, por ejemplo, que Anna Haren describía en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, como el trato que se ofrecían los distintos estados, bueno, con la configuración territorial que quedó en Europa después de la Primera Guerra Mundial, el trato que se ofrecía a las personas refugiadas y apátridas que se vieron inmersas en ese conflicto posteriormente por el Estado, como el inicio de los totalitarismos en Europa, ¿no? Hoy día, podemos decir que estamos en un escenario donde ese trato, esa deshumanización del otro, esa deshumanización de los seres humanos diferentes a nosotros que hemos construido esa diferencia, pues, bueno, es una pieza clave dentro del contexto de Europa y con unas consecuencias dramáticas y que tenemos ya encima de la mesa como es el auge de la extrema derecha, ¿no? Que decíamos, bueno, pues, que hemos visto como empezaba en Centro Europa, pero se ha ido extendiendo, allá países de, pues, en Italia están ya a las puertas de, están en el gobierno y a las puertas de ya de ser un gobierno directamente de extrema derecha y, bueno, pues, ciudades como Madrid, ¿no? Que vemos que van a entrar a gobernarnos, ¿eh? Los herederos del franquismo, ¿no? Aquí directamente. Entonces, bueno, pues, es una primera realidad que yo creo que es importante. O sea, que no estamos, y tratamos un poco de desfigurar que estamos ante una crisis migratoria porque en otros momentos en los que al capital le ha sido rentable han estado entrando muchísima gente en la Unión Europea. Por ejemplo, cuando España necesitaba personal para sostener la burbuja inmobiliaria, pues, no había ningún problema. O sea, y la mayor vía de entrada de las personas irregulares no son las vallas, sino son los aeropuertos, ¿no? Entonces, había habido un laissez-affaire, una dejación, o sea, una realidad, porque al sistema le venía bien. Ahora el sistema le viene bien construir ese enemigo y reforzar esa idea de enemigo. Bueno, pues, concretamente, yo creo que el imaginario lo tenemos en las vallas de Ceuta y de Melilla y es una realidad, bueno, que tiene un coste, o sea, fundamental para estas personas concretamente, pero para el común de nosotros, o sea, una realidad de deshumanización, de pérdida de valores. O sea, realmente no estamos en una crisis migratoria, sino estamos en una crisis de valores ahora mismo en Europa, bueno, y en otros, pues, creo que es en Estados Unidos, como ahora recientemente Donald Trump. Ese complejo ha tenido un desarrollo legislativo de normas discriminatorias a la gente que está aquí, pero también se ha ido generando un cinturón represivo, un primer cinturón represivo, que seríamos los países del sur de Europa, que fuimos por la primera frontera, pero esa frontera la hemos ido alejando cada vez más para que no veamos los efectos de estas políticas o de estas necropolíticas. Entonces, ahora mismo estamos en una realidad, tenemos un primer cinturón fronterizo, un segundo cinturón fronterizo en el Magreb, hoy día, ¿no?, entre todos los países de la ribera mediterránea, y ya Europa está trabajando en una suerte de subcontratación de la represión en, pues, estamos hablando de países como Níger, Senegal, Mali, que son países que al final lo que estamos haciendo es alimentar muchas veces, pues, regímenes totalitarios, mayor represión a sus poblaciones y sostener, pues, realidades que no deberían tener cabida en un mundo en el siglo XXI. Y, por último, en el artículo, pues, tratamos, y muy resumidamente, la represión que se ha ido desarrollando en los últimos años de, por un lado, los defensores de derechos humanos que están trabajando en el terreno, en las fronteras, que son una presencia incómoda, que refleja, que denuncia y que hacen una solidaridad o una reacción de la sociedad enfrentada a esta necropolítica europea y de los servicios de salvamento. Hemos ido viendo cómo se cerró la vía de entrada de Turquía, ahora profundizamos un poco en los acuerdos de externalización con países. Se ha cerrado ya con medidas permitidas por la Unión Europea impulsadas por el gobierno italiano el Mediterráneo Central y hoy día el foco está en los compañeros y compañeras de salvamento marítimo, un servicio público a los que, vamos, recientemente en el Parlamento de Andalucía, por ejemplo, ha habido una moción del partido Vox pidiendo que se iniciase una actuación penal contra un servicio público. O sea, el nivel de criminalización, o sea, se está pretendiendo no ya criminalizar con unos efectos terribles, o sea, por ejemplo, basta leer un artículo cualquiera del periódico y los comentarios, ¿no?, que se puede someter, o sea, por ejemplo, con la muerte de Samba Martínez, que ha sido el juicio recientemente, el hecho de que haya entrado irregularmente en España justifica para mucha parte de la población que esta persona no tenga ningún derecho, pueda morir con una desabstención absoluta sin que se garantice una dignidad mínima que cualquier ser humano debería tener garantizada. Entonces, bueno, ese es el marco del artículo y, bueno, ahora ya cuando entremos a debate pues profundizamos. Yo creo que además lo defines bien diciendo que estas políticas de exclusión provocan primero el miedo y luego el miedo provoca el odio, ¿no?, o nos conduce al odio, ¿no?, de manera que esos son los valores que se están impregnando en la sociedad. Muy bien, pues seguimos con Macarena, si te parece, y Macarena tiene un artículo titulado El nuevo rostro de la policía, ¿no? Ahí se plantean una ambivalencia, por un lado, efectivamente, hay como un lavado de imagen, un lavado de cara de la policía, Cuerpos y Fuerzas Seguras del Estado, ¿no?, el nombre lo define perfectamente, ¿no?, y por otro lado existen montajes policiales descaradamente demostrados y ya visibilizados al menos por las redes sociales, de manera que el contraste es impresionante, ¿no? Bueno, yo aparte de darte la gracia por la oportunidad también decir que los artículos de los diferentes compañeros se complementan mucho porque todos hablan de la represión y además se enfocan desde diferentes puntos de vista, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues bueno, hablo, como dice, del nuevo rostro de la policía, ¿no?, del lavado intencionado que se está haciendo de la cara de estas fuerzas y cómo hay sectores de la sociedad y organizaciones que están ayudando a que eso sea posible. como los medios de comunicación de masa. Entonces, yo lo que hago también en ese artículo es repasar un poco algunos programas de televisión que hay ahora mismo o que han habido y un poco también los programas que están de actualidad, como por ejemplo Expediente Marlaska o así sobre la policía, ¿no? Y luego también hago un repaso sobre los montajes policiales que se han, bueno, que han tenido lugar en la democracia a partir del año 80, aproximadamente. Tengo que decir aquí porque un compañero me comentó cuando leyó el artículo que me había olvidado de un montaje muy importante que era el montaje del caso Escala, es cierto, un error. Y bueno, para nosotros fue un montaje policial muy importante. Y por último, pues bueno, hablo un poco también de la represión en las redes sociales, en los, como hay tuiteros, músicos, artistas que están, pues bueno, actualmente están procesados porque han escrito o han hecho algún tipo de declaración o de canción, pues bueno, contraria con el poder, ¿no? Y bueno, como conclusión también, hago, bueno, recuerdo que tenemos un par de manuales bastante interesantes, uno de ellos es la guía antirrepresiva que la elaboró el Gabinete Jurídico y CGT hace unos años y el Cabo de Guía, ¿no? Que son manuales que, bueno, vienen bien para personas que están ahora mismo sufriendo este tipo de consecuencias, ¿no? Por ejercer la libertad de expresión. Sí, bueno, y eso, y amplías en el sentido de que la policía la justifica el sistema en base a criterios como la seguridad, el orden, ¿no? Bueno, el bienestar, pero siempre he referido, yo creo, fundamentalmente a la clase dominante, a la élite de la sociedad, que algunas veces hablando de estos temas, si pensamos en el servicio que hace la policía y tal, en los pueblos realmente desproporcionado el número que existe en comparación con, entre comillas, los delitos que se producen, o sea, que creo que viene a significar que el volumen de números de personas que trabajan dentro de la policía no responde tanto a los problemas de delincuencia o de tal que existen sino de inseguridad sino porque realmente son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que tienen como misión esencial el que reprimir a las personas, los colectivos, etcétera. Muy bien, bueno, y hace además un listado de todos los numerosos casos que han ido existiendo a lo largo de estos años. Hay muchísimos casos, pero bueno, después si eso recordamos algunos. Y bueno, si os parece, complementamos o completamos nuestra información con, pues tenemos al teléfono al compañero Octavio. Octavio, buenas noches. Buenas noches. Hola, Octavio Alverola, sin duda es una persona teórica y anarquista y activista, bueno, yo creo que es leyenda, leyenda en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? No nos confundamos de lo que es la historia del anarquismo en España y yo creo que en el mundo, ¿no? Actualmente vives en Perpiñán, ¿no? Sí, en Perpiñán. Bueno, y ha sido autor recientemente con Feli Villagrasa del libro El miedo a la memoria, ¿no? Exacto. Bueno, pues has participado en este dosier dedicado a la represión, también en torno a lo que es la represión del franquismo y bueno, argumentas que efectivamente especialmente la represión fue brutal con el movimiento libertario, ¿no? Claro, sí, pero ya venía desde la guerra civil por el protagonismo que había tenido el movimiento libertario, claro. Sí, y llevamos ya 12 años con la ley de memoria actualmente que está en vigor, una ley que algunos calificáis como segunda ley de punto final, ¿no? Yo la califico de una ley cobarde y además infame, pero en fin, ya lo explica desde después. Sí, coméntanos qué evaluación hace o qué valoración hace de esta ley que tenemos. Bueno, en primer lugar hay que hacer un poco memoria, puesto que hablamos de la represión de la memoria, de cómo esa ley ha logrado existir después de más de 30 años de muerto el dictador. Eso es importante retener, que la transición impuso la confiscación de lo que fue la lucha contra el franquismo, o sea, que impuso una amnesia histórica, una amnesia histórica que ha durado pues 30 años hasta que por fin se hizo esta ley, creo que es una ley cobarde porque no anula las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas, como sabéis, es una ley que se pretende de concordia y que equipara tanto las víctimas del franquismo como las víctimas que los franquistas sufrieron durante la guerra porque después pues fueron ellos los únicos que estuvieron matando durante más de 40 años. Bueno, y de... Sí, 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 continúa. Bueno, digo que es importante saber que esta ley se... bueno, se dicta el gobierno Zapatero en 2007, o sea, 2007 son 32 años después de la muerte de Franco y después de más de... bueno, después de tres gobiernos socialistas que gobernaron España durante 14 años después de la transición una transición que como sabéis impuso la confiscación de la memoria de la lucha contra el franquismo y que impuso una desmemoria, impuso una amnesia histórica que duró hasta que a finales de los años 90 pues comenzamos a remover nosotros los libertarios con el problema de Delgado y Gradados para exigir la revisión de ese juicio como sabéis que comenzó eso a moverse en el año 1998 los gobiernos los gobiernos anteriores socialistas que gobernaron durante 14 años no hicieron nada ni para reconstruir o recuperar esa memoria histórica sino al contrario para tenerla ocultada y mucho menos para revalorizar lo que había sido la lucha de los antifranquistas bueno es importante saber que a finales de los años 90 comenzamos con la reivindicación con el reclamo de la revisión del caso de Delgado y Granados que puso en jaque un poco a la jurisprudencia franquista que se había democratizado con la transición puesto que seguían validando las sentencias franquistas y esto nos permitía a los libertarios no tanto por conseguir ganar un juicio sino para porque servía para recuperar una memoria viva de lo que había sido la lucha contra el franquismo esa era nuestra intención y poner en evidencia a esos gobiernos que se pretendían democráticos y que seguían validando lo que había sido la represión franquista y eso entonces en el gobierno de Zapatero en 2007 para tratar de salir al frente de ese reclamo de cada vez que había aumentado con la constitución a partir de los años 2000 de muchos grupos de recuperación de memoria histórica como sabes que pedían el que se localizara a las víctimas que habían sido ejecutadas y enterradas en cunetas anónimamente bueno toda esa lucha hizo que el gobierno socialista se viera obligado a parir esta ley que después de todo cuando fue aprobada y fue conocida se vio que no era una ley que reivindicara verdaderamente la memoria de los luchadores contra el franquismo sino que trataba de equiparar a unos y a otros y simplemente de conceder algunas revalorizaciones de tipo material y contribuir un poco también a la gente que estaba buscando a los desaparecidos pero no es una ley que ni siquiera los gobiernos que se han sucedido a Zapatero tanto durante los socialistas como con los populares hayan sido aplicadas ni siquiera las normas que ella dictaba en este sentido y digo cobarde porque no ha anulado las sentencias franquistas que siguen hoy todavía en vigor que es una vergüenza para un gobierno y para una España que se pretende democrática y es infame porque además en esta ley de memoria histórica de 2007 los socialistas sin que nadie se los pida establecen una diferencia una discriminación entre las víctimas de la represión franquista a unas a las que han sido ejecutadas antes de 1968 les consideran un cierto mérito y les dan una indemnización de 9000 euros en cambio a las que ya murieron después de 1968 sin que se sepa por qué se han escogido esta fecha hasta la transición en cambio eso les dan 12 veces más el por qué establecer esta discriminación entre unos y otros luchadores contra el franquismo es una vergüenza y es una infamia que yo sigo denunciando desde que tuve conocimiento de esa ley buena la situación en la que nos encontramos hoy y lo que te puedo decir sobre esa ley si como sabes además desde que está Sánchez en el gobierno que se han pretendido o que pretenden dárselas de que quieren revalorizar esta ley de memoria histórica y que se han comprometido a reformar porque dicen ellos mismos reconocen que hay algunas lagunas y algunas deficiencias pues han presentado en el congreso una una proporción de ley para reformarla pero sin embargo no tocan el problema ese de la infamia de dividir a las víctimas los únicos que sí han tomado en consideración este reclamo es el los Podemos que sí ha presentado una proporción de reforma en la que considera que es una infamia el tener el dividir a las víctimas de la opción franquista y considera que solamente puede haber una clase de víctimas y les conceda por supuesto una reparación única para todos la misma bueno y digo en tu artículo además habla de que efectivamente existen múltiples memorias que nos quieren imponer su memoria como única y de hecho ahí está la última sentencia del tribunal supremo diciendo que todavía el dictador no se puede sumar de donde está ahí que siga teniendo un sitio privilegiado eso demuestra la cobardía de todos los que han contribuido desde la desde la transición a legitimar como demócratas a los franquistas joder es normal que toda esta gente que hicieron con ellos esa transacción no quieran que esta memoria histórica se vuelva una memoria viva y que se pueda hablar hoy de 40 años después de la muerte del dictador de lo que fue aquella dictadura se quiere que se olvide porque los gobiernos que tenemos son los herederos de aquella dictadura no ha habido ruptura institucional alguna en la transición y por eso hoy en día todavía siguen en vigor las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura eso es una vergüenza y una infamia y me a mí me duele mucho que muchas de las asociaciones pues se limiten a cierto tipo de recuperación de memoria pero no denuncien esta vergüenza que nos compete a todos denunciar bueno lo tenemos que dejar ahí Octavio agradecerte enormemente tu participación y el entusiasmo y la vehemencia con la que defiendes esta lucha que es una lucha libertaria una lucha de todas y de todos y que de luego es ejemplar el trabajo que está haciendo en la denuncia y en la defensa de esos derechos bueno y la salud bien no no muy bien bastante jodido pero en fin ahí seguimos resistiendo venga un abrazo muy fuerte y muchas gracias Octavio bueno pues me ha gustado irle después de con más de 90 años bueno creo yo ¿no? es impresionante la energía y la fuerza con la que con la que defiende bueno pues para concluir un poco este recorrido que hemos estado haciendo y viendo como tanto desde la ley como desde el entusiasmo de las personas solidarias como como desde el descubrimiento o del desmantelar esos montajes policiales que se hacen hay otra hay otro montón de facetas y otro montón de herramientas que el Estado utiliza para ese control mental para ese modelo de ciudadano y ciudadana que precisa para que siga funcionando el sistema y una de esas instituciones en las que siempre se han parado aparte de de por ejemplo la iglesia que también tenemos un artículo sobre la iglesia pero no podemos tener más contretulios en la mesa es la escuela y entonces contamos para eso con el artículo de represión y escuela que ha escrito Carlos y ahí hay un elemento fundamental en el que te centras que es sobre el miedo del profesorado que hay el miedo a la libertad sí bueno yo voy a plantear dos cosas luego ya entraremos en el debate más a fondo voy a hacer un pequeño resumen de qué va el artículo lo primero que quiero hacer antes de empezar es romper una lanza por un montón de profesoras y profesores que andan cada día luchando por conseguir que sus alumnos adquieran unas herramientas que les pueda permitir un pensamiento libre y un pensamiento creativo pero es una lucha individual y digo que rompo esa lanza porque a veces se interpreta cuando generalizas que te cargas todo lo que hay no hombre algo ha cambiado pero muy poco el 75 la democracia vino bien para que cambiarán muchas cosas pero la escuela no le ha afectado y hay otra cosa que quiero destacar ahí para que mis compañeros cuando vuelvo a mañana al trabajo me pelen es que aquí las vallas las vallas en el camino hacia la libertad no las pone el estado es decir no las pone la institución no las pone en este caso sería la consejería de educación ni los inspectores no las ponemos nosotros las ponemos el profesorado o sea la represión la ejercemos nosotros ¿vale? y nosotras bueno ya ya por la cara de Macarena veo que está casi como asustada bueno vamos a empezar vamos a empezar esto vamos a empezar esto vamos a ver la represión franquista es fundamental en esta ecuación y es fundamental porque no hay que olvidar que esa represión se cargó a 50.000 enseñantes a más de 50.000 enseñantes y entonces como dice Francisco Martín dice suele pensarse que se depuró solo a los sospechosos no sospechosos eran todos sobre todo se aplicó la presunción de culpabilidad y entonces claro el resto ¿quién lo hizo? pues la necesidad de sobrevivir ¿vale? la necesidad de sobrevivir hizo que la autocensura se fuera aplicando en todos los actos que se iban creando una de las cosas fundamentales que hacemos cuando entramos en el aula es transmitir actitudes tengo una una ex profesora mía claro que decía que es lo único que hacemos lo único que transmitimos son actitudes pues bien si el profesorado mastica masca ese miedo que se transmitió desde el franquismo y que yo sentí en los profesores que me dieron clase y que bueno algunos que trataban de salirse de que cantáramos el cara al sol pues cantábamos aquello de desiderio de desiderio siempre triste y siempre serio que sería de si un rayo no alumbrara tu tumba que sería de tu fosa que sería de tu tumba o sea esto era para mejorar la cuestión para no tener que cantar el cara al sol entonces claro ese profesorado fue transmitiendo eso y luego pasa otra cosa es en las pocas profesiones voy a decir casi en la única profesión donde tú antes de ser el objeto el instrumento de enseñar ha sido objeto de enseñando con lo cual has vivido una situación y esa situación se te ha hecho normalizada con lo cual pues cuando llega la posibilidad que llegó en los años de la democracia había una auténtica efervescencia y había la posibilidad de cambiar eso yo acudí aquí a Madrid a una cosa que se hizo muy elitista pero entonces el ministerio de educación hacía estas cosas y se traían a los mejores que se creían de toda Europa y de América se trajo a un americano incluso para que nos contase cómo se hacían allí las cosas bien bueno pues luego hubo una ley hubo una LOGSE que nos concedió todas las posibilidades en aquellos años no digo gloriosos ni heroicos en aquellos años que deberían de ser normales pues el ministerio publicaba libros rompiendo las cadenas de Euclides el título es bastante significativo bueno pues todo aquello se dejó de hacer se dejó de hacer con el beneplácito del profesorado vale yo recuerdo el final de esa historia el final de esa historia supuso yo creo que es la huelga más grande del profesorado de instituto que ha habido en toda la transición la huelga más dura aquella huelga terminó con que se nos subió el sueldo después de aquella huelga ya no ha habido una huelga continuada en educación ahora las huelgas son de un día de dos días que todo el mundo sabe que no sirven para nada pero son así no me voy a enrollar ya si acaso me enrollo después pero bueno el profesorado el profesorado de hoy a pie se cargó aquello y nos cargamos a un ministro cosa que no es fácil pero nos cargamos a un ministro y como se nos paró con cuatro perras con cuatro perras entonces lo de la tutoría que se ha reconocido que no se ha llamado cuatro perras se nos paró con cuatro perras con cuatro perras y la quiescencia del profesorado que había estado poniendo verdes a los centros de profesores a los centros de profesores que habían hecho una labor no diré que maravillosa pero visto después maravillosa porque no se ha hecho nada más vale pues nos lo cargamos los profesores muy bien no sé si la gente sabe que tú puedes hacer tu propia programación es decir yo tengo un currículum que cumplir vale eso sale en unas leyes ministeriales y tal yo tengo que cumplir eso pero después puedo programar didácticamente lo que me salga de la nariz así de claro yo puedo hacer una enmienda a la propuesta del departamento y programar tranquilamente lo que quiera ¿por qué no usamos esa libertad? ¿vale? no solo eso lo de que nos agarremos a que el currículum es amplio a que es muy exigente son todo excusas ¿vale? excusas que nos llevan a repetir sistemáticamente lo mismo que se lleva haciendo y ahora entro en otro elemento pues desde el siglo XII que yo controle ¿eh? seguramente desde antes que es el modelo transmisivo bien entonces nosotros podríamos hacer otra cosa no la hacemos nadie nos impide modelar ese currículum ni la didáctica de ese currículum como nos dé la gana no la hacemos seguimos haciendo un modelo fundamentalmente transmisivo bueno voy a intentar cortar porque ahora que me empezaba a meter me iba a empezar a meter con los anarquistas parece que me hubieras que me hubieras intuido el pensamiento bien eso es así esa es nuestra realidad no hay otra ¿eh? no hay otra podríamos hacer todo lo contrario pero no lo hacemos bien hay gente vuelvo a decir que pelea ¿hay otros modelos? los hay los ha habido son sencillos de aplicar algunos hemos publicado libros y hemos predicado el evangelio este de cómo se podían hacer las cosas de forma distinta y cómo se podía educar en la libertad pues en mi caso casi por toda España muy bien la gente se lo pasaba genial en nuestras charlas se lo pasaba muy bien disfrutaba con lo que hacíamos pero nadie lo llevaba después al aula ¿por qué? porque aparece otro elemento que es la comodidad la comodidad ¿eh? la comodidad ¿qué significa? pues que nos hemos acostumbrado a ese estado de mínima energía potencial y entonces los alumnos reciben el verso se lo quedan y lo vomitan en los exámenes y los profesores pues nos hacemos la ilusión que con ese vómito han entendido algo y saben algo y no nos preocupamos de comprobar si eso es cierto o no ni cómo se han clau ni nada por el estilo modelos hay pero en eso de los modelos y me quiero meter con los anarquistas ya corto ya corto pues me encontré con este libro hace tiempo esto es muy viejo es la escuela de la anarquía del colectivo Paideia bueno este libro es una joya hace un análisis o sea hace un araquí ideológico de lo que es la escuela y de lo que es la práctica la práctica anarquista en la escuela que nos debería llevar a una reflexión y es si ya empezamos espero que con el próximo número totalmente claro si ya dejamos totalmente claro con el próximo número qué puñetas es la libertad el reto está en que hagamos de verdad una escuela dirigida a eso a construir el libre pensamiento en los en los adolescentes además porque todas las experiencias son de primaria ¿vale? todas son de primaria entonces a ver si de verdad nos tomamos en serio el reto y decimos venga ¿cómo se hace? y nos ponemos manos a la obra y lo hacemos bueno muy bien gracias por contarme porque soy peligroso luego vemos eso de las críticas al anarquismo que no hay ningún problema aquí no hay ninguna ortodoxia no, no si yo es por provocar es por provocar el movimiento porque a veces parece que nos movemos lentamente ¿no? y es bueno provocar el movimiento y luego pues se puede hablar de eso si realmente de la escuela como un subsistema dentro de lo que es el mundo más amplio que es el sistema social realmente contribuye o no al desarrollo de procesos revolucionarios procesos libertarios o por el contrario está justamente pensada para que reproduzca el sistema más que para revolucionarlo y me deja hoy hablar de los libros de texto si bueno entonces antes de que empecemos el debate más abierto y tal dejadnos 15 minutos para presentar un vídeo de vuestro queridísimo nuestro queridísimo pueblo Ruesta hombre bien pues ahí hemos visto ese magnífico pueblo que tenemos en uso esta organización la CGT y comunicaros por ejemplo que el próximo fin de semana el fin de semana de fin de curso hay una jornada libertaria una escuela de verano libertaria y donde hay talleres abiertos y tal de manera que uno de ellos puede ser sobre educación y que construyamos realmente esa alternativa libertaria pedagógica que nos hace falta no será la primera vez que he subido por allí bueno tenéis entonces alguna cosita anotada que queráis comentar de lo que hayáis escuchado yo sí yo sí venga pues por ejemplo Miguel Ángel si yo alguna cuestión que ha salido tratando de hilar un poco las intervenciones que creo que han sido muy interesantes cuando yo planteo que España se sitúa fuera de esa conformidad respecto a a ese nivel mínimo de derechos que tiene que haber y me refiero a esas organizaciones internacionales que tutelan y vigilan estelando la organización internacional del trabajo que es verdad que tiene una vocación muy de proteger el trabajo valga la redundancia pero de mínimo sí que es tripartita es decir que integra a los gobiernos a la patronal y a los sindicatos a nivel internacional bueno esto creo que además es manifesto y evidente que no es una organización anarcosindicalista que ahí están las grandes patronales centrales sindicales además con una deriva muy neoliberal por parte de los gobiernos en los últimos 20 años desde la caída de los países del este que provocó pues un giro porque estos países solían votar más en la línea con los sindicatos y sin embargo han venido a darle un apercibimiento a España y a decir que parece que la situación esta de meter a los sindicalistas en procedimientos penales y tal pues que no parece muy conforme con los propios convenios de la IT y con la libertad sindical entonces claro ¿en qué situación nos encontramos? pues nos encontramos en una situación que además es un poco lo que comentaba Nino creo que hay que tener una mirada más amplia la criminalización del derecho a la huelga que es el derecho fundamental para las trabajadoras y los trabajadores viene desde esos ámbitos a nivel internacional se está viniendo a negar ese papel es verdad que no hay ningún convenio de la OIT que diga expresamente que la huelga es un derecho fundamental pero está amparada por muchas resoluciones y por la gran praxis de la organización y de la propia clase trabajadora a nivel internacional para que así sea y sin embargo la patronal está dando la batalla para degradar este derecho y claro lo interno que tenemos lo que tenemos ya voy terminando me dejo otras cosas lo que sí que tenemos en lo interno es que el único día que hay el derecho al trabajo en España es cuando se hace una huelga general entonces lo que tenemos es como el sistema va ensayando y sin que haya habido no solo reformas legislativas concretas sino por ejemplo Fiscalía en 2010 pide prisión provisional para los sindicalistas cambiando de criterio de una forma sorprendente bueno pues ahí se están explorando técnicas al final para acallar a la protesta y a la mayoría social ¿no? Por ello un poco vamos ya que ha planteado el tema del derecho a huelga Miguel Ángel o sea el cómo el control social o sea la importancia que tiene para poder el control social previo a la criminalización del derecho a huelga yo creo que en el Estado español en parte a veces ha ayudado por determinadas conductas de determinados sindicatos lo que hemos vivido ha sido una criminalización de la sindicación y del sindicalismo ¿no? y una estereotipación sobre determinados tópicos con lo que la clase trabajadora al final termina viendo como un enemigo como una herramienta inútil y contraria a sus derechos pues la última la única barrera que probablemente nos quede a los trabajadores frente al capital hoy día que es nuestra organización ¿no? y entonces o sea el cómo un discurso o sea no sólo o sea el artículo creo que 513 de bueno la 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 el el que se haya abierto procedimientos contra sindicalistas no es sino el resultado de un proceso de intoxicación y de construcción de un imaginario que criminaliza precisamente a los trabajadores organizados dicho lo cual ya que ha habido crítica a la de esto o sea es verdad que ha habido realidades sindicales también la lógica de la concertación o sea que ha alimentado o sea que al final muchas veces también hemos dejado de ver en algunas situaciones no hemos dejado de ver representados en esta en determinada organización en todas las mayoritarias yo tengo algunas algunas preguntas concretamente hay algunas te las hago a ti porque tú eres el que ha salvado de este tema ¿alguna vez se juzgará a Europa por crímenes de lesa humanidad? quiero decir vamos a ver la responsabilidad es muy grande ¿no? esto surge de una pregunta que quiero hacer además quiero hacer abierta a los que nos oyen para que se la haga cada cual y es ¿qué hubiera hecho yo en mitad del nazismo? ¿cómo me hubiera comportado yo como ciudadano? porque creo que es fundamental en estos momentos estamos en una situación lo has dicho tú y creo que tú lo has dicho también ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué el tema un tema tan grave un tema tan sangrante no interesa para nada a los partidos políticos no ha estado dentro de la de la campaña electoral no ha sido un tema fundamental y claro eso va unido a otra cosa ¿de qué se defiende Europa? en realidad ¿no? hombre ya sé de qué se defiende pero en realidad ¿de qué se defiende Europa? hombre también o sea es buscar yo creo que es buscar un tipo expiatorio ya que no hemos hablado de religión es decir o sea ¿qué ha afectado los servicios públicos? ¿qué ha afectado en los últimos 15 años a los servicios públicos en Europa como podemos aterrizar en el Estado español a la educación a la sanidad el uso por parte de las personas migrantes o los recortes de de cuál o los recortes que el propio poder político que está responsabilizando ¿no? a través de los medios de comunicación a través de determinados discursos a los migrantes de esa afección o sea que al final hemos construido un enemigo en quien no es ¿no? o sea ¿de quién se defiende Europa? es que no no es ¿de quién se defienden? ¿de qué se defienden? o pues yo creo que se defienden no Europa sino los que gobiernan Europa y se están defendiendo en el sentido de de responsabilizarse frente a su propia ciudadanía de una realidad de la que son muy responsables ¿no? o sea porque yo he puesto el ejemplo o sea es que en los años de la construcción entraban en situaciones irregulares en España cientos de miles de personas o sea estamos hablando de regularizaciones de 600.000 personas creo que fue la regularización de Zapatero la última regularización si no la de Arnar la última de Zapatero o sea estamos hablando de muchas llegadas y ahora nos asustamos o sea nos generó una imagen de de 57 personas ¿pero por qué? porque las estamos viendo continuamente o sea que también yo creo que hay ahí todo un entramado o sea legislativo pero también en muchos sentidos en los que la imagen o sea esas personas están llegando a recursos de acogida absolutamente denigrados ¿no? y hablamos en esto que la imagen que hace pues que al final ¿qué estás viendo? pues gente desvalida gente o sea una sensación o sea de mucha diferente o sea una construcción de un diferente por eso la gente tira en los puertos cuando ha llegado en barcos sin ningún tipo se genera o la imagen ¿no? o los discursos de los saltos violentos de la valla hombre porque también hay que decir que la gente salta a la valla porque es la única forma de llegar a pedir asilo para los subsaharianos ¿de quién nos estamos defendiendo? o sea nos estamos defendiendo de gente que viene de la miseria que viene de la persecución esa es la realidad nos estamos defendiendo de nosotros mismos yo creo que nos estamos defendiendo de las grandes mentiras que nos cuentan ¿no? y para eso los medios de comunicación son fundamentales ¿no? como está de moda todo el tema de la posverdad como está de moda todo el tema de la falsedad en la comunicación como además eso han contribuido las redes sociales de manera de manera muy importante ¿no? yo es que en la línea de la pregunta que tú has lanzado ¿qué haríamos nosotros si nos hubiese tocado vivir en la época en la que estaba en agujero el nazismo o en el nazismo evidentemente no sé lo que hubiese hecho pero realmente nosotros ahora estamos en una etapa en la que estamos soportando a través de los medios de comunicación un discurso que se está tolerando como es el discurso de partidos y formaciones de ultraderecha ¿no? como a lo que decía Nino exacto como decía Nino ¿no? critican a las personas migrantes que saltan la valla para poder pedir asilo en el país bueno hay partidos y de hecho están ya en instituciones democráticas entre comillas que realmente tienen un discurso totalmente racista y están criminalizando precisamente no solamente a las personas que trabajan en ONG o son voluntarios sino también ya a servicios públicos como explicaba ante el compañero entonces si toleramos ese discurso pues estamos haciéndole el juego yo creo que no deberíamos tolerarlo y que no deberíamos dejarle pasar ni una bueno y en el contexto ese de la pregunta pues podemos decir por ejemplo que hicimos cuando estaba el franquismo imperante aquí y gobernando aquí que sería algo parecido antes de comentar lo de Ana Haren Ana Haren habla de la banalidad del MAS es decir necesariamente el pueblo tiene que colaborar para que para que se pueda implantar esa dictadura a esos partidos les votan no nos olvidemos o sea no están ahí por cualquier cosa y de una de las cosas que yo creo que se defiende Europa es de que sabe que ese discurso anti ha calado en la sociedad gracias a que lo han permitido pero bueno por supuesto pero porque se interpela a instintos muy primarios el poder se está diciendo te vienen a quitar tu comida o sea te vienen te vienen a quitar tu sanidad o sea cuando de lo que se debería estar hablando al menos con responsabilidad del poder público es los beneficios que a las sociedades actuales le generan la realidad de la inmigración te vienen a quitar eso porque yo antes te quité la capacidad de pensar por tu cuenta en que es lo que está pasando de verdad yo tenía en el mismo sentido perdonar tengo cierta tendencia esto a coger medio el grueso del león yo tenía otra pregunta en un momento determinado va todo ligado aunque parezca que no dice has dicho la falta de legitimidad del sistema en un momento tal pues hizo que las multas etcétera ese sistema de las multas yo lo he vivido en propias carnes en los tiempos de Aznar se hacía lo mismo en los tiempos de Aznar en Zaragoza concretamente o sea se multaba a todo el que se movía fuera del colectivo de las bicis o fuera feminista o fueran personas de la universidad lo que fuera bien y yo me pregunto si esa actitud del sistema que tú le has planteado como una cosa es excepcional o no es excepcional y si es y si no es excepcional es una muestra de debilidad o es una necesidad de construir este colectivo este pensamiento colectivo de someternos al miedo no puedo hacer huelga general no puedo ser piquete porque tal no puedo ir aquí total a mí yo no voy a las manifestaciones que más me da la ley de Mordaza que forma parte de ese mismo colectivo de ese mismo pensamiento colectivo de ese mismo sentir colectivo que al final acaban parando las actitudes pues fascistas como se quieran llamar autoritarias bueno la verdad que la pregunta es interesante y tiene un contenido que creo que no va a dar mi respuesta pero sí que yo considero así a grosso modo que el capital necesita un nuevo paradigma y estructurar un poco la realidad que hay es decir la realidad jurídica política que aún estamos pues yo creo que en los últimos coletazos y que y que da síntomas de agotamiento como otros aspectos de la sociedad a nivel cultural económico medioambiental pues deriva del modelo fruto del equilibrio de fuerzas que surge de la segunda guerra mundial ahora mismo o sea yo creo que el modelo al capital le sobra sin perjuicio de esos ensayos que puedan tener de acierto error cíclicos y que sabiendo que el límite al final que se pueden encontrar en estas medidas pues es la clase trabajadora organizada entonces claro y además con estos elementos que hay veces lo de que la historia se repite dos veces como tragedia como farsa como se quiera llamar hay varias versiones claro aquí estamos viviendo era un elemento que quería también introducir por lo que se está debatiendo el famoso derecho penal al enemigo y lo que tú planteabas de Nuremberg esto se está viendo que es un término que el jurista Gunther Jacobs digamos que lo elevó a categoría y se está viviendo con lo de Cataluña que evidentemente sin que yo quiera no voy a entrar hoy y yo creo que es un tiene muchos matices una gran complejidad y es un gran fracaso el diálogo político la solución de un conflicto pero claro es evidente que ha habido un razonamiento por parte de los de los tribunales además que blindan el sistema Audiencia Nacional de Instrucción Tribunal Supremo de decir que movilizaciones tumultuarias por el simple hecho de reivindicar un fin que se considera no amparado en la Constitución en este caso la República de Cataluña independiente de Cataluña pues eso ya genera coacción al Estado aunque no haya violencia bueno pues yo creo que es un retroceso que no tiene parangón en las últimas décadas en cuanto al ejercicio de derechos fundamentales y que tenemos que tener muy en cuenta porque hoy ha sido el procés pero mañana puede ser movilizaciones tumultuarias para yo que sé derribar democráticamente y pacíficamente a la monarquía o la reforma laboral sobre todo porque si comparas con lo garantista que está siendo todo el tema de la corrupción del PP a nivel judicial contrasta mucho contrasta bueno contrasta salvo que formen parte del mismo elemento antes Jacinto comentaba de la sentencia del tema de la suspensión de uno del tema de la retirada de la tumba de Franco y tal o sea que se llega a reconocer como gobierno legítimo el gobierno militar alzado frente al gobierno legítimo de la república en el año 36 reconoce sí sí que podría haber paralizado la sumación por otro motivo hay que llegar a reconocer que un gobierno o sea que es que el supremo a fecha de 2019 nos está diciendo que el gobierno alzado del 36 o sea que el ejército alzado contra el gobierno legítimo era gobierno legítimo o sea que bueno entonces le damos alguna esperanza le dais alguna esperanza a estos cambios políticos que está habiendo últimamente de cambios de gobierno de a corto plazo o a largo plazo bueno en los temas que tenemos por ejemplo derogación de la ley Mordaza no permitir estos abusos de poder en ocasiones de los cuerpos represivos cambiar por ejemplo acordaros de esa primera medida que tomó Zapatero o sea Zapatero perdón pero o sea cuando entró rescatando al Aquarius y rescatando a 600 personas y como eso luego se ha desvanecido y actualmente tenemos una política parecida al resto de Europa o como los cambios legislativos en educación pueden ir a mejor con la reforma de la LOG se la hizo sin duda quiero decir ¿le dais alguna alguna oportunidad? a mí me preocupa en ese discurso dos cosas me preocupa la ley corcuera que la habéis nombrado antes la has nombrado tú yo creo la respuesta que la ciudadanía tuvo respecto a la ley corcuera y la respuesta que la ciudadanía hemos tenido con respecto a la ley Mordaza a mí esa comparación creo que es importante en la forma y en el fondo respecto a lo otro no sé si sabéis que en educación no sabemos qué ley tenemos o sea en estos momentos se da una situación que es maravillosa nadie sabe a qué ley nos tenemos que ajustar porque hay una que está medio derogada la otra que modificó en un artículo toda la anterior es un cisco pero al margen de eso que tiene poca importancia porque le da igual al sistema yo no espero yo espero un pacto un pacto educativo eso sí lo espero pero ese pacto creo que lo único que puede organizarlo es el PSOE ahora y que ya se sabía antes que el PP no lo iba al final lo iba a tumbar etcétera yo sí espero un pacto educativo ese pacto educativo no va a ser progresista va a poner de acuerdo a dos partidos y lo que va a hacer es dejar el status quo de la educación como está quien tiene que cambiar la educación somos nosotros somos el profesorado desde todos los aspectos y eso es muy lento el miedo a la libertad que dice Fron es muy fuerte es decir cuando al profesorado en esos años en los 80 se le da toda la posibilidad yo asistí a algunas reuniones donde se decía pero queréis esa libertad de gestión y la gente no contestaba no la quería entonces ahí está la clave de la cuestión si somos capaces o no y desde ese punto de vista pues yo no no soy optimista soy más bien hombre yo esto el modelo verdad pues desde el siglo XII hasta ahora pues no ha cambiado y no sé por qué va a cambiar ahora bueno yo era hacer una pregunta un poco trampa para dar mi opinión ahora después ah vale bueno si yo respecto a la pregunta bueno tampoco parece que las perspectivas son buenas es verdad que el partido socialista cuando está en campaña pues tiene unos planteamientos luego en cuanto toca ya gobierno pues vira a la derecha planteó que tanto la ley de seguridad ciudadana como los aspectos que hemos planteado del código penal respecto a la criminalización el derecho a la huelga sindicalistas y tal iban a ser derogados nada se supo la excusa fue la disolución de las cámaras estaba en ponencia y tal pero al final no llegó a ningún lado ahora con el equilibrio que tiene que haber parlamentario pues no no pinta bien la cosa y por lo tanto yo creo que lo único que queda ahí es la movilización para poder cambiar las cosas porque el problema y es la dinámica del sistema es que las reformas vienen se instalan en la realidad social y luego cuesta mucho para reivindicar y avanzar en los derechos es como la reforma laboral la reforma laboral lo mismo se planteaba su derogación bueno ya se está hablando por parte de elementos del gobierno y de la propia ministra y tal aunque bueno pues que igual alguna medida que al final es cosmética verán medidas para decir que se ha tocado algo pero ni mucho menos un estatuto de los trabajadores que sea intuitivo y que proteja a la clase que sería el fin lógico del tema ¿Quieres decir algo no? Sí, yo sobre lo que tú estabas comentando y recordando un poco lo que Garrido dijo al principio que lo te decía alusión al tema de que lo que no cae por el lado penal cae por el lado administrativo y cuando estas dos patas fallan se tira de los montajes policiales yo es que voy a hablar de mi libro ¿sabes? Entonces como la disidencia cero no existe siempre hay resistencia se está resistiendo constantemente pues son necesarios los montajes policiales para poder fabricar mensajes que sirvan de ejemplo o de escarmiento a esas personas que bueno que se oponen a cómo está el sistema planteado entonces yo no sé si soy pesimista o realista los montajes van a seguir existiendo a pesar de que hay gente que piensa que vivimos en una democracia modélica van a seguir existiendo y se van a seguir dando en la sociedad van a seguir persiguiendo a activistas a periodistas a tuiteros a músicos y a sindicalistas etcétera Sí en esa bueno un poco por completar lo que comentan y que lo ha resaltado antes el caso Scala fue emblemático para lo que significó y el no caso en La Rioja y el no caso en La Rioja ahora mucho más recientemente pero bueno digo un poco viendo la eficacia de estos montajes prácticamente acabaron con en aquella época tenían la CNT 300.000 afiliados la CNT 300.000 afiliados ya en en vigor y sin embargo un montaje policial donde hay un atentado que precisamente lo hacen policías pues acaban con 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 el prestigio con 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 la idea y por tanto triunfa No es el único que hay contra el movimiento libertario y los entornos anarquistas yo aquí en el artículo también recuerdo la operación Piñata la operación Pandora la operación Araña la operación AIS o sea que es una cosa Sí lo que decía antes Gustavio yo le he preguntado sobre ello era que efectivamente digamos que sobre lo libertario la represión es especial en el sentido de que estás planteando de raíz los cambios en la sociedad y no reformas o reformistas sino realmente cambios en profundo por tanto ¿Por eso? ¿O porque también la sociedad a lo mejor está más predispuesta a aceptarlo? ¿Que en otros casos? Hago una pregunta un poco salvaje pero a lo mejor es que bueno mientras sean anarquistas estamos en lo de Bertolt Brecht ¿No? No sé lo planteo No, el anarquismo siempre ha estado etiquetado como violento desorden caos etcétera ¿No? Y por el contrario han ignorado todo lo que ha aportado como filosofía de progreso humanitario en todos los aspectos de la vida desde los que hay ahora de yo qué sé de respeto por la diversidad de respeto por el medio ambiente de pacifismo de antimilitarismo etcétera 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 o sea que como filosofía ¿No? Antes lo que decíamos era eso que que de los cambios electorales y los cambios electorales son esos que van y cambian gobierno ponen gobierno pues realmente al delegar la población el poder en manos de esa gente o sea a mí a mí por ejemplo me sorprende enormemente que en mi pueblo o en cualquier pueblo o tal tú llegas y votas masivamente y luego por el contrario todos son problemas para resolver problemas de la vida diaria ¿No? O sea todos son burocracia y todos son pues los árboles estos no tenéis por qué cortarlos y hay que hacer manifestaciones y un día y otro fin de semana y no sé cuánto a gente que tú has puesto allí ¿No? Luego el sistema de nuestro punto de vista no funciona en absoluto todo lo contrario lo entorpece ¿No? Es decir participar en procesos electorales lo que lleva es a que a nombra y no señores le das cuatro años el poder la autoridad y ellos se lo otorgan maravillosamente y ella y por tanto tú como población te quedas inerme ¿No? Pero no hay otra alternativa o sea no hay como bien comentas en tu artículo Miguel Ángel la movilización tiene que ser y tiene que ser lo más mayoritariamente posible para que para que tenga efectos es el único cambio el que produce cambio de mentalidad el único que produce cambio a nivel formativo o sea no hay no hay otra opción lo otro es posiblemente contribuir a que el sistema funcione ¿No? Sí o sea yo por apuntar o sea yo lo veo o sea la esperanza la veo fundamental que la necesitamos ¿No? que planteabas tú o sea creo que necesitamos tener esperanza porque o sea yo igual tengo un tema así un poco más genérico pero la realidad es que estamos enfrentando lo vuelvo a decir una crisis yo entiendo que civilizatoria y del modelo o sea el propio modelo capitalista está en un proceso de crisis ¿No? es decir y va a ir siendo más agresivo es decir tanto en la medida en que esos recursos que están generando los flujos migratorios ese reparto global tengamos cada vez menos recursos a repartir o sea cada vez va a haber más tensiones globales y locales ¿No? y eso la única forma y también va a haber una tendencia a el individualizarnos al separarnos al romper nuestras herramientas colectivas que nos hemos construido y la única forma que vamos a tener de enfrentar a ese monstruo que va que va a llevar ese proceso de generación es tenernos tenernos juntos tenernos y volvernos a construir espacios porque es que lo que decía antes de los sindicatos o sea es que ya cada vez tenemos menos barreras frente al poder ¿No? cada vez menos barreras cada vez más fácil o sea porque estamos hablando de montajes policiales pero es que estamos o sea ya montajes policiales con el tema de inmigración o sea que o sea montajes de gente que a lo que se ha dedicado ha sido a salvar vidas a ayudar a gente a repartir agua a repartir comida en desiertos o sea esa gente estamos ¿no? persiguiendo hoy día o sea eso estamos persiguiendo ¿no? no yo un enemigo político sino una persona que es humana que tiene humanidad eso estamos persiguiendo hoy día la humanidad criminalizando la esperanza bueno yo me gustaría hacer una última pregunta de estas tontas que hago yo solo tenemos medio minuto para que la haga la contestación mi pregunta es en este entorno en el que hemos ido fijando cosas o yo he intentado fijar cosas yo iba yo sí que iba a mi libro vamos a ver supongamos por un momento que desaparece el petróleo es decir tenemos una sociedad muy bien muy bien estructurada aunque parezca que no alrededor del egoísmo yo mí me conmigo supongamos que desaparece el petróleo eso sí que produciría una revolución una revolución de verdad bueno a ver cómo nos pilla a ver si no nos pilla bueno creo que sobre eso va en la jornada de ruesta lo del caos bien controlado lo del colapso energético te estamos dando a ruesta tú quieres invitarme a ruesta y no sabes cómo hacerlo ¿no? bueno lo único que nos queda es despedir el programa porque hemos llegado al tiempo que tenemos concedido simplemente animar a a quienes nos están escuchando y nos puedan seguir viendo los próximos días a través de de las nuevas de las redes sociales etcétera animar a que lean los artículos los que aquí hemos presentado y algunos más que hay y que eso nos sirva un poco de de acicate de ánimo de de levadura ahí para que para que realmente crezcan ideas novedosas ideas creativas y que la libertad se vaya abriendo camino en contra de de lo que son los procesos de represión que son los que estamos padeciendo y que vayan al kiosco mañana mismo a comprar el siguiente ejemplar que es una pasada el de la libertad es una pasada efectivamente ya acabamos diciendo que en octubre volvemos amenazamos con volver con el nuevo número de libre pensamiento que está dedicado a la libertad si ahora hemos estado hablando de la represión en octubre hablaremos de la libertad pues muchísimas gracias y encantado de que hayáis participado y esperemos que haya sido productivo para que no han escuchado y bits gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias por ver el video